Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 238, tu propia definición de belleza. Hola, hola. Me alegra darles la bienvenida a este programa donde entendemos que detrás de cada cuerpo y de cada conducta alimentaria hay una historia. Este es un espacio donde todas esas historias, todos los cuerpos y todas las emociones son bienvenidas, recibidas con apertura y calidez, miradas con curiosidad, respeto y credibilidad. Es mi intención que en este podcast encuentren un lugar y una voz que les invite a reducir el juicio hacia su forma de comer y a entender a los alimentos y al cuerpo como grandes aliados en vez de grandes enemigos. Mi nombre es Ana Arismendi, soy psicóloga y dirijo el Instituto de Psicología de la Alimentación, desde donde ofrezco con mi querido equipo talleres, procesos de terapia psicológica y nutricional y formaciones profesionales para todo aquel que quiera comprender, sanar y transformar su relación con la comida y el cuerpo. Y precisamente uno de los talleres del que soy criadora y facilitadora se llama Ama tu cuerpo. Este es un taller que va más allá de trabajar con la imagen corporal, porque lo que hacemos es trabajar con la experiencia corporal. O sea, yo creo que para realmente conocer, reconciliarnos y disfrutar y liberar a nuestro cuerpo, no basta en reflexionar sobre cómo pensamos a nuestro cuerpo, lo cual sí es importante. Y no basta con únicamente leer un libro o ir a un curso teórico o incluso escuchar un podcast. Lo más importante para realmente trabajar con nuestro cuerpo es experimentarlo, es reflexionar sobre cómo vivimos en nuestro cuerpo, cómo lo sentimos, cómo lo miramos, cómo lo tocamos, cómo vivimos a nuestro mundo, a nuestro cuerpo en el contexto de este mundo. Por eso, este taller es altamente vivencial y requiere un compromiso importante en las participantes, porque durante 30 días, cada día vamos haciendo un experimento corporal distinto. Y a través de esos experimentos vamos atravesando cuatro fases que son conocer, sanar, transformar y amar. Y en la tercera fase que es transformar, no nos dedicamos obviamente a tratar de transformar el cuerpo, sino más bien a cuestionar, retar y transformar las ideas que justamente nos han dicho que nuestro cuerpo es inadecuado y que hay que cambiarlo para ajustarlo a los valores de una sociedad que saben que ni nos conoce en primera persona, ni le importa nuestro bienestar, ni le importa nuestro bienestar, sino lo que le interesa es mantenernos insatisfechas, porque eso conviene a sus intereses. Y entonces, entre los experimentos de esa fase, hacemos uno, del cual les voy a platicar en este programa, que se trata de cuestionar nuestra definición de belleza y crear la propia. A ver, quiero preguntarles comunidad, ¿ustedes han reflexionado de dónde proviene su concepto de belleza? O sea, ¿de quién y cuándo aprendieron que X características físicas son bellas y otras no? ¿Cómo se formó su noción de lo que es bonito, feo, agradable o desagradable, deseable o indeseable? Es más, ¿tienen claro qué es belleza para ustedes? Si ahorita les pidiera que me compartieran su definición de belleza, ¿podrían articularla rápidamente? Yo creo que la mayoría de las personas ni lo tenemos tan claro, pero sí vamos viviendo de manera inconsciente a través de todos esos introyectos que hemos adquirido en la vida. Y bueno, pues sobre esto reflexionamos, debatimos y cobramos conciencia en este experimento en el taller. Entonces, primero identificamos cuál es el concepto de belleza con el que hemos crecido. Así es que les animo, ahora que están escuchando este programa, que hagan el ejercicio, o sea, ¿qué es belleza para ti? Y en específico, ¿qué consideras para ti un cuerpo bello o una persona bonita? Y después reflexiona si hoy, desde la adulta que eres, estás de acuerdo con esa definición de belleza. ¿Qué efecto tiene en tu salud, en tus relaciones, en tu alimentación y en otros aspectos de tu vida ese concepto de belleza? ¿Es algo que te es útil? ¿Ese concepto de belleza te permite disfrutar a tu cuerpo, gozar a tu cuerpo, cuidar a tu cuerpo? ¿Te permite relacionarte con otras personas como tú quieres? Es un concepto que enriquece tu autoestima o, al contrario, la merma. Y bueno, si te das cuenta que el concepto de belleza imperante en tu vida no te satisface, no te gusta, la buena noticia es que puedes construir tu propio concepto de belleza actualizándolo. Es decir, que vaya de acuerdo a quien eres actualmente y que sea tuyo. Piensa en un concepto de belleza que te genere las emociones que tú quieres sentir en tu cuerpo. Por ejemplo, si tú quieres sentirte poderosa en tu cuerpo, ¿qué concepto de belleza te ayudaría a sentirte así? Si tú quieres sentirte sensual, ¿qué concepto de belleza te ayudaría? Si quieres sentirte abierta, alegre, tranquila, ¿qué concepto de belleza te ayudaría a sentirte así? Bueno, pues cuando hacemos este ejercicio en el taller, la lluvia de definiciones no se hace esperar en el foro del grupo. Y es hermoso leer definiciones diferentes, unas más cortas, otras más largas, cada una reflejando la personalidad de quien le escribe, su propio lenguaje y todas demostrando algo en común. Que la belleza no tiene que estar ligada a ciertas características físicas, que podemos experimentar belleza en el cuerpo que somos y que podemos admirar belleza en la diversidad de cuerpos y en la diversidad del mundo entero. El resultado de ir leyendo todas esas definiciones es sumamente transformador. Lo que se siente es una gran libertad. Primero, porque hay una liberación de la estrechez de seguir un solo canon. Con como es la experiencia que hemos tenido la mayoría de nosotras, que la sociedad nos dice o nuestra mamá o nuestras tías o las revistas o las redes sociales nos dicen esto es la belleza y punto. Y tener un canon es algo que oprime porque discrimina. Pareciera que la belleza es solamente el privilegio de unos cuantos y que todos los demás no merecemos sentirnos bellos, considerarnos bellos o experimentar belleza. Porque la belleza no es nada más algo que se ve, es algo que se siente, es algo que se experimenta. Por ejemplo, han sentido, han estado en, no sé, un atardecer o algo hermoso de la naturaleza y es que no solamente se maravillan de los colores y las formas, es que la belleza se siente en todo el cuerpo. Por eso como que hasta nos abstrae del momento presente, nos sobrecoge, nos emociona, a veces nos produce lágrimas, sonrisas, nos produce querernos acercar. Por ejemplo, cuando vemos a una persona, una planta, un animal, un objeto que consideramos bello, naturalmente queremos vincularnos con él, queremos tocarlo, aproximarnos. Y por eso la belleza es una necesidad humana y es muy interesante reflexionar sobre ella. Entonces, cuando podemos ampliar nuestro concepto de belleza y darnos cuenta que hay definiciones de belleza igual que el número de personas que existen en el planeta, o sea, muchísimas y muy diferentes, eso es un gran alivio. Saber que la belleza no está ligada ni al tipo de cuerpo, ni al color de piel, ni a las facciones, ni a la edad, ni a la etnia, ni a nada de eso, pues otorga muchísima libertad. Libertad de ser bellas tal como nosotras decidimos entender este concepto. Y al mismo tiempo, también el ampliar nuestro concepto de belleza y darnos cuenta que cada persona tiene el derecho y la creatividad de tener su propio concepto, favorece la compasión y el respeto. Es decir, podemos respetar la expresión individual de belleza. Los resultados de este experimento son tan creativos y conmovedores que les propuse a las participantes del más reciente grupo del taller que compartiéramos con otras personas sus definiciones, porque yo estoy segura que son una gran fuente de inspiración para abrir la perspectiva, para animar a otros a soltar conceptos que causan sufrimiento y que nos alejan del cuerpo y que generan vergüenza y trauma. Y porque escuchar esta diversidad abre la posibilidad de ser creadoras de nuestra propia experiencia corporal, de darnos permiso y sentirnos merecedoras de ser bellas, de ser atractivas, de brillar, de gozar y de sentir placer. Entonces, pues, las participantes se animaron igual que yo y decidimos crear juntas un e-book que reúne casi 30 definiciones diferentes de belleza y que pueden descargar gratuitamente en mi página. Lo encuentran en campus.psicoalimentacion.com-belleza. El link directo está en las notas de este episodio. Y para hacerlo todavía más poderoso, algunas de ellas me acompañan hoy en este programa para leer de viva voz sus definiciones, porque hay un poder especial en escuchar sus voces, su entonación, su acento, poder notar la emoción e intención que pusieron al compartir su mensaje, porque con cada palabra que se pronuncia se abre una posibilidad. Les invito, comunidad, a que escuchen con atención y observen cómo se sienten después de escuchar estos nuevos conceptos. Y me encantaría que después, a través de redes sociales, me compartieran cuál fue su definición de belleza, qué más les gustó, de las que escucharon o de las que leyeron en el e-book, con cuál resonaron, cuál les inspiró, o qué mejor que me compartan su propia definición de belleza. Y así podamos abrir posibilidades en este mundo para que las personas que nos lean o que nos escuchen sepan que no tienen que ser esclavas de un canon ideal de belleza, que ellas pueden sentirse bellas si así lo conceptualizan. Estas son las voces de Ale, Amarilis, Ana, Cintia, Stefi, Fabiola, Mónica, Jessica, José, Mariela, Maritza, Anadelia, Monse, Naitze, Paulina y Andrea desde 11 ciudades diferentes en el mundo. Aquí están ellas y sus definiciones de belleza. La belleza para mí es amor incondicional por mí misma. Con respeto, honra y admiración, me hace valorar inmensamente y estoy radio en mi aura y energía, inspirando a otros a verse, amarse y honrarse tal cual son. Alejandra, venezolana, desde Rumanía. Mi definición de belleza es energía que florece como una chispa, una luz, una inspiración. Amarilis Santiago Santos, de San Juan, Puerto Rico. Belleza para mí es la capacidad que tengo de contactar con el amor de manera natural y espontánea, ese que habita en mi ser completo y existe por el simple hecho de estar viva. Puede detonarla una sonrisa, un atardecer, una rica plática o algo mío interno que se manifiesta y hace que mire todo más bello. Sin importar qué día es ni lo que traigo puesto, sentirme bella es compartir de mí lo que hay en mi corazón. Ana Burgos, Mérida, Yucatán, México. Para mí la belleza es el equilibrio, es la luz que irradia desde nuestro interior, pero también la oscuridad que albergamos. Es aceptar la dualidad en que hay días buenos y también días malos. Es vivir en compasión con nosotros mismos y con los demás. La belleza es amar y respetar, entender que somos diferentes, pero también que hay muchas cosas que nos unen y en las que somos iguales. La belleza es aceptar nuestra humanidad en su totalidad. Cintia Alvarado, de Monterrey. ¿Qué es la belleza? La belleza para mí es una canción que cada quien canta, que no necesita ser fuerte para ser escuchada y que a veces incluso en silencio se puede apreciar. La belleza es una canción que te hace mover a tu ritmo. Es la canción que cada quien compone con sus experiencias, sus emociones y actitudes. Es una canción que cambia con uno, que a veces es triste, otras veces es bailable, o una balada y en otras ocasiones una sinfonía. Pero sobre todo, la belleza es siempre una canción que habla sobre el amor propio. Estefania Alvarado, Monterrey, Nuevo León, México. La belleza es lo que yo tengo en mi interior. La belleza es la vida. Belleza es salud. Belleza es respirar. Belleza es libertad. Belleza es y yo soy. Soy bella. Nací bella y crecí bella. Mi nombre es Fabiola Ansures y soy de México y vivo en Iowa. Nunca había analizado la palabra belleza como algo más allá de la primera impresión que tienes de alguien o de algo, juzgándola por su apariencia, si cumple los requisitos y estereotipos para poder definirlo como algo bello o agradable a la vista. La belleza es una idea, una percepción de algo que admiras, sin importar las características físicas. Simplemente te hace sentir bien. Puedo asegurar que la belleza es autoestima, fuerza y conocimiento de mi vida, de mi cuerpo y de mi alma. Si quieres ser más bella, conócete más, admira y ama todo lo que tienes. Soy Mónica Hernández de México. Mi concepto de belleza incluye a todo aquello que se encuentra en el universo, se perciba con cualquiera de nuestros sentidos y que inspire al movimiento o quietud para su contemplación. Soy Jessica Hernández desde Ciudad de México. Para mí, la belleza vive, se vibra y se siente en el presente. Es una forma de conectar con nosotras mismas y con los demás. La belleza es lo que tú quieres que sea y la puedes encontrar en todos lados. La belleza para mí en este momento es estar compartiendo este espacio con ustedes. Josefina Mancilla, mexicana, desde la Ciudad de México. Para mí, belleza es armonía, color, sensación, sabor, movimiento y música. Para mí, belleza simplemente se resume en estar viva. Maritza Arana, Toluca, Estado de México. Para mí, la belleza es la esencia interna que nos caracteriza, por lo tanto debemos activarla porque esta es eterna. No se deteriora ni desvanece con la edad o se moldea al cuerpo. Es decir, es nuestro encanto más allá de lo físico. Por lo tanto, la belleza es actitud positiva, luz, amor y paz. Anabel Linarana, de Toluca, Estado de México. Para mí, la belleza es esa llamita en el interior que brilla más cuando me dejo ser, me conozco y acepto tal cual soy. La que crece cuando me rodeo de las actividades y de las personas que me nutren cuando conecto con el centro, con mi ser auténtico. Mariela Parageles, de Heredia Costa Rica. Para mí, la belleza es un poder interior que fluye sin importar las condiciones. Siempre está ahí y es tuyo completamente. Jimena de Monserrat Márquez Rojas, Cortazar, Guanajuato, México. Belleza es ser auténtico. Naitzé Sordo, mexicana, desde San Diego, California. La belleza es como el artista, un lienzo en blanco. Cuando decide crearla, va eligiendo cuidadosamente los colores, formas y el significado. Cuando está terminada, la muestra. Para algunos, hermosa. Para otros, sin sentido. Simple o extraordinaria. Para el artista, no importa ninguna opinión. Ella la ama. La belleza de su obra es parte de su ser, su esencia. Es única. No hay ninguna igual. Ella la observa con atención y puede ver su brillo. En su brillo singular está su belleza. Audina García, de Ciudad de México. Para mí, la definición de belleza es donde tú la quieres ver. Está en la esencia de la persona, en su personalidad auténtica, en lo radiante, en su armonía y en la sonrisa. Me encanta ver a una persona sonreír sin importar su tez, etnia, altura, corporalidad. Creo que es la esencia de la belleza. Así que sonriamos. Es nuestra mente, cuerpo y alma reflejando su alegría. Andrea Nájera, de la Ciudad de Guatemala. La belleza es tu luz interior irradiando hacia el exterior. Enciéndela. Ana Arismendi, Ciudad de México. Te invito a transformar la relación que tienes con tu cuerpo en compañía de un grupo de mujeres maravillosas en mi taller online Ama Tu Cuerpo. El próximo grupo comienza el primero de julio del 2020. Las inscripciones están abiertas y este es un taller que se realiza en diferentes momentos a lo largo del año. Si quieres conocer las próximas fechas, visita psicoalimentación.com, diagonal cursos. Un abrazo y hasta la próxima. Esto fue De Qué Tiene Hambre Tu Vida con Ana Arismendi. Para más información, visita www.dequetienehambretuvida.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!